hola niños y niñas de honduras bienvenidos a un nuevo espacio de aprendizaje en el área de estudios sociales como tema el día de hoy gestión de riesgo en centroamérica no podemos avanzar sin antes recordar los pasos para detener el coronavirus como son lavado de manos saludar con el codo utilizar mascarilla pañuelos desechables gel con alcohol y bolsas plásticas para cierre de desechos de residuos ahora bien que la gestión de riesgo la gestión de riesgo es el proceso de identificar analizar y responder a factores de riesgo a lo largo de la vida de un proyecto o beneficio de sus objetivos ahora bien debemos considerar un riesgo como una forma de amenaza también considerando lo que es la vulnerabilidad porque la vulnerabilidad puede definirse como la capacidad disminutiva de una persona o grupo de personas para anticiparse hacer frente y resistir a los efectos de un peligro natural o causado por la actividad humana aquí tenemos algunos ejemplos de lo mencionado como es construir mucho muy cerca la orilla de los barrancos construir cerca la ribera de los ríos utilizar sitios no adecuados para la construcción o sitios sin estudio geológico para poder construirlo ahora también podemos considerar las medidas de mitigación que es mitigación es un conjunto de medidas para minimizar el impacto destructivo y perturbador de un desastre así en el sentido amplio de la palabra la forma más efectiva de la mitigación es la promoción de un desarrollo humano equitativo que reduzca la vulnerabilidad por ejemplo aquí tenemos algunos ejemplos de mitigación la medida principal pues sería reforestar algo otros ejemplos es utilizar muros de contención de piedra o ampliando canales o profundizando los para que haya una es una ruta de escape para el agua ahora bien los 10 pasos que debemos tener en cuenta para una mitigación es tomar una decisión organizarnos y dividirnos las tareas reconocer el territorio reconocer las amenazas identificar la vulnerabilidad elaborar un mapa de riesgos diseñar acciones de prevención diseñar acciones de mitigación y elaborar recursos y elaborar un plan de contingencia bien niños y niñas esto ha sido todo el día de hoy les agradecemos por su atención y y y y y y y